Un balance de lo que fue el seminario de turismo con un enfoque en el negocio de los cruceros realizado en la comuna de Coquimbo, organizado por la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero, entregó su presidente el alcalde de San Antonio, Omar Vera, junto al director de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA, de la Municipalidad de San Antonio, Cristiano Valle. Bueno, fundamentalmente creo que al término de este seminario, una jornada de más de tres días, las conclusiones más importantes son la alta necesidad del acompañamiento por parte del Estado, lo que significa esta plataforma de borde costero a nivel nacional, con la modificación de la ley de cabotaje y por supuesto con la puesta en escena de los puertos en cuanto a los cruceros de pasajeros. Creo que el trabajo fue bastante importante, la anfitrión de verdad, un 7, el alcalde de Coquimbo, ¿Cómo se ve el negocio? ¿Cómo viene esta temporada? ¿Qué antecedentes pudo recabar? Lo cierto es que las distintas líneas de cruceros están privilegiando a Chile en general como un país de intereses especiales. No menos importante fue que Chile saliera seleccionado a nivel mundial como uno de los países emergentes en términos de turismo de intereses especiales. Y es así que cada ciudad-puerto, desde Arica hasta Punta Arena, debe fortalecer su accionar en un trabajo conjunto ciudad-puerto para lograr justamente incorporarse activamente a esta beta, a esta línea de desarrollo económico que es el turismo a través de los cruceros. En cuanto a las principales conclusiones alcanzadas en el seminario, los entrevistados entregaron las siguientes apreciaciones. Bueno, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo territorial, el desarrollo ambiental, el desarrollo en su conjunto requiere el aporte y la contribución de todos y de todas que son parte de un territorio, de un territorio local, llámese ciudad-puerto. En consecuencia, deben trabajar en forma mancomunada, dejando de lado los intereses personales o de grupo, sino que buscando siempre el bien mayor, el bien común, el beneficio de la comunidad. Y eso significa sumar esfuerzos y voluntades para contribuir a ese desarrollo. Creo que Chile hoy día está dando que hablar, pero creo que aún falta muchísimo y creo que en ese aspecto es importante la asociatividad. Nosotros estamos muy esperanzados que el proceso de crucero de pasajeros sobre todo en el eje central sea potencia y esperamos que Valparaíso obviamente retome obviamente un trabajo que de alguna manera se había debilitado y obviamente de esa manera permitamos traer muchos más pasajeros al turismo para nuestro país que es esencial porque pasa a ser un elemento importante en la economía de la nación.